¿Has visto el Jedi Fallen Order? Tiene pinta de ser una aventurada alucinante. Desde luego, muchacho. A ver cuándo lo sacan. Pero ya en mis tiempos disfrutábamos de una de las aventuras de Star Wars más variadas, increíbles y alucinantes jamás concebidas mucho antes de los tiempos oscuros de los DLCs en los micropagos. Mucho antes del Imperio. Un juego noble para tiempos más civilizados. ¿Y era bueno? ¿Que si era bueno? ¿Tú qué crees, gilipollas? Aunque bueno, se lo digo a alguien que casi se folla a su hermana, así que... Admitámoslo. El trailer de Jedi Fallen Order nos ha puesto la polla como la vía de un ferrocarril transsiberiano. Y lo más importante, nos ha dado una nueva esperanza. Sí, perdón por la polla fácil, pero nos ha dado una esperanza por la que creer. Una esperanza para tener fe en que las aventuras singleplayer concebidas enteramente para nuestro disfrute personal y enmarcadas en el universo de Star Wars aún siguen vivas y se las quiere tratar con el respeto ya inco que antes tenían. Sí, bueno, luego a lo mejor resulta ser una boñiga sifilítica, pero dejadme creer en algo, coño. Cabrones, que siempre destrozáis mis sueños y mis esperanzas. Pero si hay algo en lo que creo, y estoy seguro, es que durante los 90 y principios de los 2000 disfrutamos de las mejores y más épicas aventuras del universo Star Wars trasladadas a videojuego. Y el título que hoy os quiero presentar, iba mucho más allá de ser la contraparte a videojuego de una mera historia del universo expandido. Era sencillamente el videojuego más variado, único y heterogéneo en ámbitos jugables que podías disfrutar en un sencillo y cómodo cartucho de tu Nintendo 64. Star Wars Shadows of the Empire Shadows of the Empire formaba parte de un enorme y ambicioso proyecto por parte de Josh Lucas de incluir una historia original entre los acontecimientos del Imperio con la Taka y el retorno del Jedi. Dándose así un rapapolvo por encima, la historia discurría entre los esfuerzos de la alianza por recuperar al calipo de Carbonita en el que se había convertido Han Solo y detener los pérfidos y malvados planes del tenebroso príncipe Scythor. Una versión hipertrófica y aminagrada de boquete de los cazafantasmas que era el líder de un sindicato criminal cuyo plan consistía en ser el brazo derecho del emperador aplastando la rebelión de un solo golpe, asesinando a Luke Skywalker y haciendo quedar mal al mismísimo Darth Vader. Tampoco tenía que esforzarse mucho, la verdad. Con que le enseñara al emperador las precuelas le vale. En esta historia controlábamos a Dash Rennar, el hijoputa más duro de este lado de la galaxia. Bueno, vale, no dejaba de ser un Han Solo de marca blanca. Vamos a ver, un Menda que sospechosamente pilotaba la versión aliexpress del halcón milenario, que sospechosamente llevaba el mismo blaster que Han Solo en su versión de imitación china de Huawei, y sospechosamente se dedicaba a las mismas actividades de contrabandeo que Han Solo, pero que para nada deberíamos sospechar que es una versión de Hacendado de Han Solo. Pero hasta con este Han Solo de Cormato, pateaba el culos un rato. Porque estáis amigos míos ante el Charles Ronson Interestelar, un Menda que sabía pilotar cualquier caza estelar, que reducía estaciones espaciales a escombros antes de la hora del desayuno y cuya cuenta de cadáveres era una montaña rebosante que rozaba la cima del monte Kirimanjaro. Y todo ello bajo una encantadora sonrisa que es que me volvía loca. Por ti mis firmes muros de heterosexualidad se vuelven simples, mordillos. Bueno, hasta que veías un modelo in-game y te encontrabas con la cara de Steven Seagal estreñido a la que le habían dado de hostias con una espátula llena de cemento, así que a partir de ahora le llamaremos Dulcolexo Reddart, el contrabandista que disparaba imperiales en el ojete pero que no conseguía llegar al retrete. ¿Y qué tenía de especial este juego? Pues que no era un mero juego, era cuatro increíbles juegazos en uno. Un juego de pilotajes de naves espaciales, un cirpes o shooter de exploración, un shooter sobre bailes y hasta un puto juego de carreras de motos todos en el mismo juego, el paquetazo definitivo. Y lo mejor es que cada uno de estos niveles nunca se sentía como un añadido poco desarrollado meramente concebido para condimentar el juego, ni mucho menos. Cada uno de estos niveles se sentía como un juego en sí mismo, como un microcosmos de lo jugable que tocaba géneros tan dispares y divertidos y que siempre lo hacía añadiendole la suficiente variedad para nunca perder fuelle ni volverse repetitivo. Para empezar, teníais el mejor nivel introductorio de la historia, la batalla de Hoth. Pero no un nivel cutrecillo que trataba de tontear pero nunca aproximarse a la épica contienda de la película, no, 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 no. El nivel de la batalla de Hoth. La fase de pilotaje de naves espaciales que consiguió replicar y clavar al dedillo toda la espectacularidad de la icónica contienda. Por primera vez podíamos experimentar de primera mano la emoción de ponernos a los mandos de un Snow Speeder y combatir las fuerzas del imperio tal y como en la película. Pilotaje con total libertad y sin restricciones en entornos completamente tridimensionales donde podías acabar con los caminantes imperiales de la forma que tú quisieras y con la estrategia que mejor te pareciera. Desde emular las hazañas de la película enrollando el cable de tracción a los AT-AT o dándoles una rica depilación láser con los blasters o utilizar la táctica más destructiva de la galaxia. ¡Mi inherente fundamentalismo islámico! ¡Aloh, Echmar! ¡Aloh, Echmar! ¡Aloh, Echmar! Porque ahora es grande, pero mis explosivos lo son más... Ahora os parecerá poca cosa, pero esto en su día era la mierda quinta esénciga que nos hacía cagar ladrillos y mear hormigón. Nunca habíamos tenido nada igual hasta la fecha. Tan bueno era este nivel que hasta creó escuela, porque básicamente inventó los Star Wars Rock Squadron y los juegos de pilotaje de naves espaciales modernos. Incluso a día de hoy me lo sigo pasando a Theta con toda la libertad que me ofrece inventándome nuevas formas de jugar, como darles una calurosa bienvenida a mis compañeros de escuadra con maravilloso fuego amigo. Eh, perdona por haberte disparado, socio. Eso con una mano de pintura se regla. ¿Seguimos siendo amigos? Este seguro que me borra de Instagram. ¿Y cómo continúas tras uno de los niveles más icónicos de la historia? Pues el siguiente lo transformas en una emocionante fuga a pie de una base rebelde atestada de imperiales. Una fuga en la que hasta los muy majetes de Han, Chuwi y Leia te dejan tirado como si hubiera acabado una fiesta y el último pagara la cuenta. ¡Han, cabrón, no me dejes aquí! ¡Lástima te asesine un niñato llorica que sea de tu propia sangre! Y aquí era donde se encontraba el núcleo de la jugabilidad de este tipo. Fases de Third Person Shooter que combinaban de una forma bastante resultona la exploración con el plataformeo. Niveles muy divertidos que invitaban a investigar hasta el último recoveco en busca de secretos y vidas extra donde te lo pasabas en grande reventándole el culo a Stone Troopers mientras combinabas los múltiples modos de disparo de blaster porque a diferencia del que tenía Han solo por lo visto este era un puto electrodoméstico multifunción a tiros que con solo cambiarle el cañón por lo visto ya podías convertirlo desde un puto rifle de pulso pasando por un lanzallamas hasta un jodido lanzacohetes buscador de calor. Porque Dash Render no escatimó en gastos y se compró la versión premium del blaster con todos los accesorios incluidos silenciador, altavoz y accesorio para derribar cruceros de batalla imperiales. Sin olvidarnos también de que este era uno de los pocos juegos que apreciaba las propiedades curativas de un buen desayuno y nos presentaba la salud en chocolatinas y paquetes de cereales porque no hay mejor reconstituyente en toda la galaxia que un delicioso bowl de cornflakes. ¡Coño! ¡Ven a cañar! ¡Ese es el grito de dolor más sobresagerado que he escuchado en mi vida! No me quiero ni imaginar el durísimo día a día que debe tener este tío. ¡Ah! ¡Ah! Mira, no. Yo solo te quiero como amigo. ¡Ah! Aunque hoy se complementaban de miedo con los grititos de nenaza castrada y sofocada que daban los imperiales cada vez que se caían de un precipicio. ¡Ah! ¿Qué? ¿Por qué me tomáis? ¿Por alguien que se trabajaría hacer un remix tacio de un ruidito tan ridículo? Eh, ¿qué es eso? ¡Una era... ¡Ah! 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 ¡Sí! Este juego es la mera definición de intensidades del minuto 1! O sea, aquí te enfrentaban nada más empezar con el equivalente del imperio a un Panzer IV con patas y los deducías a chatarra tú solito. ¿Por qué? ¡Porque eras el jodido Dash Rendar! El hombre cuyos cojonazos rivalizaban en magnitud al diámetro de la estrella de la muerte. Eso era otra genial característica de este juego. Sus epiquísimas y apoteósicas boss fights. Durante toda la aventura, y como iréis averiguándolo a lo largo de este vídeo, te enfrentaban en épicas confrontaciones contra enemigos cada vez más poderosos que ya hasta rizaban el rizo en endiosidad alucinante. El problema de esta clase de niveles a pie es que es aquí donde residen ciertas peculiaridades, por no decir putaditas, que, fruto de las limitaciones de la época a la que fue estrenado, han envejecido también como la leche agria de tu nevera de hace tres semanas. Sin ir más lejos, Dash se controlaba como si la planta de sus pies fueran ositos Haribo de Gominola, deslizándose sobre un suelo de pudding de chocolate. Y para colmo, al ser un Cirperson Shooter primigenio, no podías ladear de forma natural con el analógico, a menos que pulsaras el botón correspondiente para hacerlo, regalándote una animación tan maravillosamente ridícula que hacía parecer a dar renda a un extra de un musical de Broadway sufriendo un derrame cerebral. Cosa que me parece una crítica muy exagerada, la verdad. Llevo haciendo footing de esta manera durante los últimos 20 años y hasta ahora nadie me lo ha criticado. ¡Hola, papá! ¡Adiós, papá! Vale, tú y yo nos vemos por casualidad, primos, ¿no? No, ¿por qué? O porque tenemos un hijo subnormal. Tampoco ayudaba el hecho de que el pulso firme de dar renda al disparar fuera a la mano de Michael J. Fox y cada vez que apretarás el gatillo entrará en modo ¡Fuego de contención! ¡Fuego de contención! ¡Aaah! 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 ¡Aaaah! ¡Aaaah! ¡Aaah! 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 Y aunque era algo que se podía sopesar con el apuntado manual, este te dejaba clavado al suelo y sin moverte y más vendido que yo cuando inevitablemente me haga el Patreon. Pero siendo enteramente honestos, no dejaban de ser cosas que se podían solucionar fácilmente Enchufando un mando de Xbox a la versión de PC y configurando los botones a tu gusto Y haciendo gala de la enorme variedad que caracterizaba este título El tercer nivel ya te ponía los mandos de la torreta del mojón milenar Quiero decir, del Outrider, del Outrider, por supuesto Para reventar cientos de cazas y bombarderos TIE y cubrir su ida en el campo de esteroides Que sí, que no dejaba de ser una sección de torreta y su hotel sobre raíles glorificado Pero con todo el tiento y cariño que evidenciaba Lo tonto y simplísticamente divertido que era reventar cazas tallatinos Que solo se podía explicar con un gameplay tan gratificante Que te hacía sentir el impacto y el peso de cada tiro acertado a cada caza Y lo jodidamente inmersiva que resultaba la pantalla La convertían en un bonito y entretenidísimo homenaje A las mejores escenas de episodio 4 y 5 que se te quedaba grabada a fuego en la memoria Y esta diversidad tampoco se detenía en los siguientes niveles Porque a pesar de volver a su base de Zero Person Shooter Los desarrolladores te cambiaban su enfoque jugable para que el juego, como dije Nunca se tornase monótono ni repetitivo Como el alucinante nivel del tren de Ormantrell Un cambio de tornas hacia el género de las plataformas Donde tenías que esquivar toda clase de obstáculos y peligros Con los reflejos de un coreano jugando a la Starcraft E ir saltando de tren en tren y de vagón en vagón Calculando con sumo cuidado de no hacerlo en una curva Para no caer hacia un abismo insondable o apisonarte la cara contra las vías Y luego dicen que el metro de mi barrio está mal comunicado Peligro, estación en curva ¡Mis huevos en autogiro curva! ¡Eso es el circuito de Mondelo! Y sí, antes de que preguntéis Esta fase también culmina con una grandiosa boss fight Esta vez contra IG-88 El otro cazarrecompensas que salía en el Imperio Contraataca Y permitidme deciros que ese cabrón implacable de Ojalata Hace de Terminator su zorra Porque entre que con solo echarle el aliento ya te había crevillado Y que si le crevillas tú a él con algo que solo sea enlace No le haces más que sensuales caricias Sudabas la gota gorda para derrotarle Era todo un desafío Y entre que estabas en un alto horno Sudando la gota gorda para poder acabar con esa monstruosidad mecánica Ya podías marcarte tu propio final personalizado de Terminator 2 Era una pasada Sayonara, cubo de basura con pilas El siguiente nivel, el puerto estelar de Gold También era un nivel cojonudo De hecho, era el nivel más largo e inmenso Que había probado nunca en un juego de Nintendo 64 Atesoraba un grado de profundidad y complejidad tan brutales Que hasta rivalizaban con los primeros Turok Y eso ya es decir, porque eran jodidamente laberíticos Y como no, ofreciéndonos la variedad que definía este título Era el primer nivel que nos daba la oportunidad de utilizar un jetpack Y ya con esa chorrada de la mochila voladora Añadías una dimensión de verticalidad al plataformeo y las de acción Que era justo lo que necesitaba para condimentar Lo que ya de por sí era un juego cojonudo ¿Veis? Toda la vida se soluciona con jetpacks Rubio, necesito tu ayuda He suspendido todas las asignaturas Y no tengo dinero para pagarlas ¿Qué hago? No sufras, Tron Trato controlado Tengo un jetpack Me han echado del trabajo Me ha dejado mi novia Y me han echado de mi propia casa también ¿Qué hago ahora, tío? No pasa nada, Tron Tomo jetpack Rubio, Rubio Tío, me persigue la poli He matado a alguien Necesito consejo Necesito que me ayudes Por favor, tío Tengo las manos manchadas de sangre Es que... Ahora mismo no sé qué hacer Puede darte un jetpack Lamentablemente Hay un gran elefante en la habitación Al que nos tenemos que enfrentar Y aunque no es un problema Que acabe arruinando por completo el juego Sí que potencia exponencialmente Todos los inconvenientes Que antes os mencioné Y es el hecho precisamente De que estos niveles tengan un énfasis Tan fuerte en el plataformeo Porque si teníamos en cuenta De que Dash ya se controlaba Como un flan esclerótico Cuyos saltos de sapo borracho Eran una constante ruleta rusa Por ver si clavaba el aterrizaje O se precipitaba Hacia la inmensa oscuridad El desarrollar niveles Como el del tren de Ormant Del oeste que exigían saltos precisos Y escueto posicionamiento No es que ella ha sido La más cojonuda de las ideas Precisamente Y justo aquello que se concibió Para darle más dinamismo Y variedad al título Acaba convirtiéndose En una de sus mayores carencias Y para echársele la herida Y mearse con todo el gusto Sobre ella Teníamos la sadística obsesión De este juego De tirarnos por abismos insondables La principal causa De que tus vidas Se desperdiciasen más Que las de cualquier otaku medio Era la puta manía De este juego De tirarte por barrancos Fosas y precipicios O considerar siempre Una caída mortal Cualquier desnivel Accidente geográfico O mierda de perro Que tuviera más de dos centímetros De grosor Todo Todo era precipitarse Por un abismo insondable Todo Conectamos en directo Con Robustiano Fernández La primera persona en España En contra de la gran enfermedad De síndrome de abismos persiguientes Buenas tardes Robustiano Cuéntenos ¿Cómo contrajo esta gran enfermedad? Bueno lo primero de todo Buenas tardes Lo segundo con Dios Mire usted Yo como cada día Estaba echándome habitual partidita A 6 de 2 de Empire Antes de la hora de ver el mundo Pero cuando quise darme cuenta Ya me estaba cayendo Por abismos insondables Con casi cualquier cosa Que sea mi vida cotidiana Si bajaba a la escalera Me caía hacia el abismo Si me tropezaba por la calle Me caía hacia el abismo Si me caía de la cama Tengo un tiempo seguro Que me caía hacia el abismo He perdido el trabajo Me ha dejado a mi mujer Me he suscrito a Sasalandia Guiño Gamer Ya ni siquiera puedo salir a la calle Guiño El afectado está sometiéndose A rigurosos programas psicológicos De superación Hasta ahora sin éxito Pero se cree que se ha encontrado La manera de eliminar de raíz Este raro trastorno Vamos, hazlo sin miedo Eso está chupado Mentira, 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 mentira Lo siento pero no hay nada en el mundo Que pueda compensar ¡Oh, Dios mío! ¡Es una pelea contra el mismísimo Boba Fez! ¡A la mierda todo lo que he dicho antes! ¡Esto es la polla con cebolla Caramelizada en verso Recitada por Góngora! Vale, diluyendo un poco este flip exagerado Tenéis que admitirme Que combatir contra el hijoputa Más duro y malote De todo el universo Star Wars Mola tanto en diferido Como en burofax Pero más allá de ser La más autocomplaciente paja Hacia los fans Que reconozcáposlo Es justo eso Lo cierto es que Como las anteriores boss fights Que atesora este juego Era una contienda tan original Como interesante y desafiante Porque aquí Tenías que hacer acopio De todas tus habilidades de vuelo Con el jetpack Y sobre todo De saber disparar Mientras volabas con él En un épico mano a mano aéreo Contra el cabrón más escurridizo De toda la galaxia Que como te acercases demasiado a él Mismo que Rian Johnson Le hizo a toda la saga de Star Wars Y no contento con haber sido Manteado a hostias una vez El cabrón volvía Con las jodidas La igual lista Para bombardearte el culo Porque nadie dijo Que ser cazarrecompensas Significaba jugar limpio Pero una vez más La nave la reducías A chatarra llameante Y salías triunfante Porque eras el puto Dash Rendar El Charles Bronson Intelesterar Que dos veces el culo Del mismísimo Boba Fett Consiguió patear Y todo para que el guión te diga Que Boba Fett Consiguió escapar indende Con Han Solo en carbonita Momentos después En fin Supongo que tenían que reconectar Con los acontecimientos Del retorno del Jedi De alguna manera Pero esto es vago de cojones Hasta mi prima de 5 años Que hace cuentos en el colegio Puede escribir algo más coherente Que esta mierda Bueno Y que las últimas de Star Wars También Ya que estamos Y tras ese carrusel De emociones tan contradictorias El juego volvía a sorprenderte Y volvía a dar un giro De 180 grados Ofreciéndote un cambio de género Completamente distinto Un nivel de carreras de motos ¿Y por qué? 20 años después Yo me sigo haciendo la misma pregunta Pero lo que no dejaba lugar a dudas Es que era un nivel divertidísimo Que atesoraba una calidad Tan impresionante Como el primer nivel De la batalla de Hoth Bajo la excusa De que tenías que perseguir Y dar caza A una peligrosa banda De moteros asesinos Que se dirigían a casa de Luke Para darle boleto Con dos aproximaciones Una vez más Tenías otro nivel tridimensional Que te dejaba sentir Y experimentar Toda la velocidad y emoción De ponerte a los mandos De una motojet ¿Que cómo era? Su puta madre Velocidad de la luz Velocidad ridícula Velocidad absurda Vale, creo que ya le estoy cogiendo El tranqui Pero a pesar de ese sin dios De velocidad Era bastante fácil Cogerle el tranquillo Y una vez que dominabas La moto con velocidad de curvatura Y acelerones de Mach 2 Llegaba la hora De ocuparse de la banda De moteros ¿Y cómo? Pues al estilo Road Rash Hijo puta A golpear y atropellar a la gente Como un puto demente Si cerca ves el morro de mi moto Te lo comes un poco Si mi moto está a la vista Ven pidiendo hora con el chapista Las religiones y armas antiguas No valen nada Contra un buen parachoques delantero Y aunque tras este alucinante nivel Lo único que nos quedaban Era los otros tres niveles a pie Al menos estos no presentaban Las putaditas y carencias De los anteriores Se dejaban de exigirte mierdas De plataformeo Hasta para ir a cagar Y eran lo suficientemente característicos Como para resonar en nuestra memoria Desde un correctillo nivel Donde te infiltrabas En una nave de carga imperial Para robar los planos De la segunda estrella de la muerte Hasta el obligatorio nivel De las cloacas Porque no eras un juego de acción De los noventas Si no tenías un puto nivel Ambientado en Retretelad No me preguntéis por qué Pero esto era así Aunque más allá De zambullirte en mierda Y combatir el Dianoga Del compactador de basura De episodio 4 Su atmósfera tétrica y oscura Le daba un puntillo Bastante curiosete la verdad Y como último nivel a pie Debíamos meternos directos A la boca del lobo El palacio del malvado Príncipe Scythor Básicamente una casita de muñecas Cuyo decorador parecía El hijo bastardo de H.R. Giger Y Tim Burton O el sueño húmedo De cualquier gótico medio Pero aquí no veníamos A matar a Scythor Sino que la princesa Leia Motivada firmemente Por arrebatarle a la princesa Peach El título de Princesa más secuestrada De todos los tiempos Se dejaba secuestrar por Scythor Así que nuestro objetivo Era liar la pardísima Y colocar bombas Petardos Y chupinazos varios Para reventar el castillo Y servir de distracción Mientras Lando y Chui Rescataban a la princesa Pues vaya mierda Nuestro propio videojuego Y ni siquiera matamos A su antagonista Ni rescatamos a nadie Somos el segundón De nuestro propio videojuego Hemos pasado de ser El Charles Bronson De Interestelar A ser el Luigi De las galaxias Ah sí Y aquí es donde debería decir Que esta boss fight final Es de las más difíciles Desafiantes y emocionantes De todo el juego Pero acabo de acordarme De que el blaster También tenía un accesorio BFG Así que ¡Solongue Bowser! Pero el auténtico broche de oro Era el apoteósico nivel final Que se estaban preparando Una puta batalla espacial inmensa Entre rebeldes Imperiales Y fuerzas de Scythor En la que tomabas El control total Y manejo del Outraider Con la misión de reventar Y mandar al infierno La estación espacial Skyhawk Y todo ello Con un músico De tan reputamente épico De fondo Que hasta tirarte un pedo Hacía parecer Que decidías El destino de la humanidad En esencia El segundo mejor nivel De todo el juego Porque Al igual que con el nivel De la batalla de Hoth Y el Snow Speeder Era inmersivo de cojones Un pasote Y una delicia Pilotar con total libertad El mojón milenario Y hacer todo lo que te diera La real gana con él Derribar cazas Tallenbigos O rayar en la pintura Al halcón milenario Una vez más Estabas disfrutando De otro fantástico Nivel de pilotaje Y combate espacial Que dio pie a dicho género E inspiró a los cojonudos Rogue Squadron Para completarlo Lo único que tenías que hacer Era reventar las torretas De la estación Acentrarte entre su angosto interior Volar con torpedo Su núcleo Y BOOM Tenías un cierre De telón magistral Para una aventura De Star Wars Descubular Ahora bien Como juego ¿Ha aguantado también El tipo y el paso del tiempo Como se pensaba Y se disfruta tanto ahora Como se disfrutaba entonces? Claroscuros en esta pintura Damas y caballeros Sí Y no Porque a pesar de las cotas De total magnificencia Y disfruten sus mejores niveles Eso nunca podrá disimular Las graves carencias Y problemas de sus peores niveles Carencias fruto De las limitaciones de la época Que precisamente por ello Se vuelven más evidentes Y sangrantes ahora Pero para nada Algo que vuelva el juego Roto o injugable Y además Es algo que siempre Puedes sopesar y soslayar A base de practicar un poco Y acostumbrarte a los controles Lo más parecido A una conclusión Que os puedo dar Es que Sombras del Imperio Es una joya ensoprecida Tiene sus limitaciones E impedimentos Que hacen que no sea accesible Para todo el mundo Y exige su periodo de acondicionamiento Pero aun con ello Ese pastiche y mezcla de géneros Tan divertida y original Le otorgan una identidad Tan característica Que le convierten En una de las aventuras De Star Wars Más distintivas y memorables Además Tal y como os dije No es algo que no podáis remediar Con la versión de PC Y un mando de Xbox Configurando los controles A vuestro gusto y comodidad Y precisamente ahora Que tenéis las versiones De Steam y Google Games A un precio de risa Que hasta en cualquier promoción La rebajan a un misero a euro Por menos de lo que os cuesta Un café Tenéis una de las aventurazas Más alucinantes De todo el universo De Star Wars Y ahora si me disculpáis Voy a bajar a comprar el pan Otra puta vez No Estoy grabándolo, ¿sabes? Ya ni siquiera puedo salir de calle Ya ni siquiera puedo salir de calle ¡Su normal! Rubio, necesito tu ayuda Si no tengo dinero para pagarlas ¿Qué hago? No sufras, tío Está todo controlado Te cago en tu padre Es con casi cualquier cosa Que sea mi vida cotidiana Y por Dios Que esta haya sido buena Porque estoy sufriendo Del puto entrabismo Con la gafa de mi padre ¡Coño ya! ¡Joder papá! ¡Estás ciego! ¡Suscríbete al canal!